Música En este video vamos a estar hablando sobre Freedom Network, la capa de ejecución más rápida del mundo, del universo podríamos decir también ¿Qué es esto de capa de ejecución? Bueno, vamos a estar hablando de enfoque modular, de cómo separar las funciones de una blockchain, ejecución, data variability y algunas cosas más Y lo tenemos a Sandufki de Vero Per Experience de Freedom Network para contarnos todas estas cosas y ayudarnos a entender realmente de qué se trata este enfoque y cómo es que Fuel ayuda a escalar el ecosistema de Terium Sandufki querido, bienvenido, es un placer tenerte en el canal de Sol Buenas, ¿qué tal? Un abrazo, un placer estar acá y bueno, como les decía Santi, yo soy Vero Per Experience para Fuel Labs y bueno, por acá para compartir Bien, bien, muchas gracias de nuevo por venir, me gustó esa introducción que armamos juntos, la capa de ejecución más rápida del mundo ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Qué es Fuel Labs? ¿Qué es Fuel Networks? Hacernos una intro para que esté escuchando y capaz que todavía no tenga tan claro que es exactamente lo que hacen Bueno, Fuel Labs viene a ser como el equipo embrionario que desarrolla Fuel Networks Fuel Networks viene a ser entonces la capa de ejecución más rápida como la capacidad de bidón basada en ejecución paralela Tenemos que en Bitcoin hay un invento genial que es la UTXO o las Unaspect Transaction Outputs, las salidas de transacción sin gastar Y básicamente son programas que contienen un saldo a favor que no se ha gastado Cuando vos quieres hacer una transacción, este saldo a favor se suma entre esas cajitas y esa es la transacción que haces finalmente Es un concepto muy sencillo pero cuando se le aplican como un paradigma de máquina virtual nos permite hacer ejecución paralela Entonces básicamente lo que busca Fuel con el paradigma de ejecución modular es crear una tecnología que pueda servir como capa de ejecución O máquina de transición de estados para cualquier blockchain Entonces básicamente lo que busca Fuel es vamos a delegar la posibilidad de ejecutar transacciones a una máquina virtual especializada Con un lenguaje específico especializado en blockchain y en ejecución de contratos inteligentes Y luego vamos a dejar que cosas como la disponibilidad de datos o el consenso o el settlement sean hechos por otras cadenas Podríamos decir que Fuel es diferente a un concepto básico de roll-up En el sentido que los roll-ups están atados o están ligados a una cadena en específico Mientras que Fuel es una tecnología que está pensada de manera agnóstica Y es que si, en su formato primigenio digamos, está pensado para integrarse de manera digamos nativa con corrupción O con otras configuraciones implicando celestia u otros roll-ups Pero que en el mediano claro permite que vos escaleces en cualquier dirección que quieras Siendo Fuel la parte más alta del stack o siendo por ahí alguna intermedia Y luego conectándose con otros nodos que tú puedas correr Más o menos por ahí va el paradigma digamos de blockchain Como te decía, un poco separar las diferentes responsabilidades que tiene una blockchain comúnmente En diferentes protocolos, en diferentes infraestructuras, en diferentes hardware Pasa que, ok, viviendo más o menos hasta 2020, 2021 Era blockchain monolítico Para el caso de esto, no nos cargaban de validar los datos De verificar la información, de distribuir la información De realizar el consenso, la minería, los economics Y además de ejecutar los contratos inteligentes Entonces terminaban siendo unos nodos bastante atareados y bastante costosos En términos de hardware, etc. Lo que buscan para el blockchain modular es Digamos, llevar a otra escala lo que vienen haciendo los roll-ups Los roll-ups se podría decir que son un estado temprano De la modularización de blockchain Originalmente nació en 2020 como el primer roll-up optimista Y por el camino se dio cuenta el equipo que no es simplemente con los roll-ups Que se puede lograr como esta escalabilidad del ecosistema blockchain Lo que encontramos hoy por hoy también con un panorama que es Ya no solo el de las caras políticas ni dominantes Sino más bien con un ambiente más agnóstico Se podría decir con interoperabilidad entre cadenas Con proyectos que ya nativamente soportan Conversación entre diferentes protocolos Hoy por hoy tenemos a personajes Como puede ser Vitad y en su blog Hablando sobre conceptos de abstracción de identidad multicadena De titularidad de assets entre cadenas Entonces digamos Field viene posicionándose frente a eso O lo que yo llamaría el nuevo standard blockchain Que es vamos a atomizar, digamos, para investigar estas tareas de ejecución Y esto Field es que se encarga exactamente de manera precisa Pues como te decía, todo el tema de ejecución Esto se encarga Por un lado, teniendo un lenguaje de dominio específico Con una sintaxis diseñada y probada Para favorecer la ejecución de contratos inteligentes Esto es Fuey Es un lenguaje de dominio específico basado en ROS Tiene su propio compilador Y se ejecuta en la FuelDM Que es la otra parte interesante Y es que Fuel ha desarrollado su propia máquina virtual Buscando, digamos, llevar a otro nivel En lo que ha pasado con la marcha virtual de Theriot Digamos, de alguna manera no ha podido solventar Ciertas limitaciones que tiene Por la idea de mantener retrocompatibilidad Con la misma cadena Entonces Field ya trae por defecto Como una cauna stretcher sin estado Protección a los ataques de reentrada Soporte nativo como que hace Bien, excelente, excelente Súper completo Voy a hacer un breve recap Una síntesis Como para ver que haya quedado claro Y que vos me confirmes también los conceptos Tenemos esta idea de La blockchain monolítica Que hacía todas las funciones Y de repente el enfoque empieza a cambiar Y empezamos a buscar escalar Separando las funciones de la blockchain En distintas unidades Algunos lo llegan en 3 Otros en 4 La parte de ejecución de contratos De settlement De data availability Y de consenso Y ahí lo primero que se empieza a hacer Es los rollups Que se encargan de la ejecución En ese sentido Field es similar Ya que también se ocupa de la ejecución Pero tuvo un enfoque diferente Que es salir de las limitaciones De la EBM Y dejarlo tensarlo Como una extensión de una red Sino como un ecosistema aparte Otra red aparte Que se encarga específicamente de la ejecución Para cualquier blockchain Que quiera conectarse Que primero es Ethereum Pero a largo plazo Podría ser cualquier otra En un ecosistema Y en un mundo cripto y web 3 Que cada vez se está apuntando más Hacia esa interoperabilidad Cada vez aparecen más sistemas de mensajería Más protocolos de comunicación Y de repente entonces Field es como una expresión De esa visión Específicamente buscando resolver La pata de la ejecución Con un lenguaje propio Que corresponde a las necesidades De una virtual machine propia Que no es la EBM Sino es la Field VM Y que tiene sus características especiales Que de alguna manera Supera las limitaciones originales O los pecados originales Que tiene Ethereum Por ejemplo el caso de Account Destruction Que por varias razones Se vuelve complejo ¿Qué agregarías a ese resumen? Esa síntesis Bueno me parece que estás Super correcto Estamos ahí como Como vienen En los procesos generales A ver Y me gusta pensarlo también Un poco como Como el tema de las franquicias Y los restaurantes Ponele Vos puedes tener El restaurante familiar De toda la vida Donde todos hacen todo En donde está muy concentrado El tema de las recetas Del servicio, etc Y que el día que el restaurante familiar Quiere sacar otra que Es un problema tremendo Porque entonces toca Llevar todo ese conocimiento A otros empleados Entrenar a otro personal Intentar dar la misma experiencia El usuario, etc Ese, etc Este tipo de Facebook Se parece más A lo que podría ser Una franquicia En el cual hay como Un equipo seritral Encargándose de hacer Toda la experiencia El usuario Todo el diseño De la marca De los productos Luego es como franquiciador Simplemente solicitas O pagas un acceso A ese conocimiento Ya ellos se encargan De hacer ese trabajo Entonces en el Fuel sería como Esa franquicia Que es especializada En ejecución de contratos A la cual tú accedes Y le mandas Digamos Las transacciones De propia Capa de datos Y luego Fuel ya se encarga Entonces De manera especializada De hacer ese trabajo Bien Me encantó Me encantó Venimos Sabes que las últimas semanas Son muchas metáforas De analogías Con restaurantes Así que está Está súper al pie Hay tres tipos De personas En el mundo Cripto Los usuarios Los que hacen Dapps Y los que hacen Blockchains Y te hago esta pregunta Cómo Cómo Qué es lo que tiene que hacer Cada una de esas personas Para Beneficiarse De la tecnología De Spiven Yo tengo mi propia Blockchain Cómo hago para Colectarme Yo quiero hacer una Dapp Soy de un dev Quiero construir Cómo hago para Construir Sore Fuel Y yo soy un usuario Cómo hago para usarlo Bien Es una excelente pregunta Mira En primer lugar Pues está de cara El tema del usuario Para el tema del usuario Y esto es una lucha Que podemos hacer El día de Ayer Creo Hoy Salió oficialmente La Fuel Wallet En la web Sore de Crop Entonces Simplemente Basta A la tienda De extensiones De Chrome Buscas Fuel Wallet Y ya por ahí Puedes empezar a interactuar Y a generar tu identidad Y a empezar a A explorar el ecosistema Y vas a Fuel.network Y vas a la documentación Que es uno de los botones Que está en la landing page Vas a tener acceso Al Faucet Donde vas a poder Obtener tokens Para empezar a A interactuar El ecosistema Que en este momento Está de Peta 3 Eso por Por el lado del usuario Buscamos pues Como apalancarnos De todas las ventanas Que tienes con abstraction Para hacer como La experiencia del usuario Lo más Sin costuras Posibles Digamos Ahí pues Como pueden ver El website Está Experiment Fuel Que te lleva Directo a SwaySwap Que es como Un ejemplo De cómo funciona Un DEX Con Fuel Y al otro lado Está la documentación Pues donde tienes Cantidad de recursos Luego Para el tema De los developers Uno de los objetivos De Fuel Es poder ser Un stack Es decir Ofrecer Todas las herramientas De desarrollo Que se requieren A la hora De construir una app En ese sentido Entonces Fuel Viene con Un orquestador De paquetes Que vendría a ser Fork Que compila Los contratos En Sway Que maneja Las librerías Fuel Trae también Su propio Nodo indexador A la hora De generar Pues como métricas Sobre los contratos Entre otras cosas Pues que están Ponibles en lo que Llamamos El Fuel Tools Ahí en el website De Fuel.network Cuando vas a la documentación En la página Que te estás mostrando Hay varios libros Pero el primero El de arriba Es el Fuel Book Tiene el libro Por Quickstar Ahí vas a poder Estar haciendo Tu primer contrato Tu primer frontend En aproximadamente Media hora Como máximo Y podrás Pues como conocer Las posibilidades Que tiene Sway Como lecuaje Su posibilidad Para construir Para probar Podrás ver también Como el TypeScript SDK Es el que nos permite Interactuar Desde nuestras aplicaciones Pronet Con los contratos De la cadena Adicionalmente Estuvo lanzando Hoy También El Arro Spans Entonces Básicamente En el Twitter De Fuel.network Se puede encontrar La oferta Que tenemos En este momento Hay más o menos Cinco slots De 50 mil dólares Para los equipos Que quiera Construir Feud Feud Les ofrece Entonces además Del financiamiento Un acompañamiento En el desarrollo Del producto En la iteración A nivel de crecimiento A nivel de marketing A nivel de producto A nivel técnico Entre otras cosas Y pues En este momento La beta 3 Es permisión Entonces Cualquier persona Este grande O no Puede acercarse Empezar a construir Empezar a desplegar Y adicionalmente Durante Todo el mes De julio Vamos a estar Haciendo En Sway Summer Que es una Hackathon De un mes Completa Sobre Sway Más de 100 mil Dólares En premios Y ahí En el En el En el Twitter De Fuel.network Está también Toda la información Que le hacen A con Hackathon Más allá De eso Pues A términos De infraestructura Hasta ahora No hay Como Como Espacios Abiertos Para empezar Porque fue Was Began No De Hores Y Más Ahorita Nos estamos Enfocando En Developers Y Experiencias De usuarios En este momento Excelente Excelente Súper Completo Vamos a Compartir Después Los Links En La Descripción Como Para Que También Quede Toda Mano Más allá De Que Lo Fuiste Mencionando Y Yo No Fui Mostrando Siempre Ayuda Tenerlos Ahí Escritos Para Puede Clickear Y Llegar Los detalles De Cómo Fui La Porta Esta Idea De Blockchain Modular Y Cómo Concretamente Se Encarga De La Parte De Ejecución Y Después Lo Que Eso Significa Para Usuarios Para De Ver Overs Para La Gente Que Quiera Construir Te Bueno Es Una Pregunta Difícil Pero Pues Yo Lo Que Diría Es Que Cuando Estás Temprano En Algo Hay Mayores Posibilidades De Tener Éxito En Este Momento En Ecosistema Web 3 O Watchin Está En Tocum Entender Un Poco Cuál Es La Mejor Arquitectura La Mejor Curación De Infra Estructura Para Poder Obrecer La Experiencia Del Usuario Y Yo Creo Que La Modulariz El Paradigma Más Acertado Más Apropiado Seguir Fuerzando Los Términos Monolíticos O Ecosistemas Cerrados Pues Es Algo Que No Va A Avanzar Entonces Yo Creo Que La Decisión Más Sostenible Que Uno Puede Tomar Como Curioso Este Ecosistema Como Builder Como Inversionista Es Acercarse A Este Ecosistema Acercarse A Este Paradigma Porque Pienso Que En Unos Ayes Va A Ser Como Para Y Es Que Finalmente Blockchain Una De Necesidad Es Que Tienes Permitir Que El Valor Circule A Máxima Velocidad Sin Fronteras Sin Costuras No Solo Entre Bares Sino Entre Cadenas Entre Protocolos Entonces Pues Para Las Personas Que Quieran Estar Un Paso Adelante Ir Más Allá De Los Roll Up Les Recomiendo Total Empezar A Leer Y A Explorar El Ecosistema De Blockchain Modular Excelente Excelente Me gustó Ese Mensaje Estamos Tempranos Estamos Tempranos Inquietos También Estamos Tempranos Esta Narrativa De Ecosistema Blockchain Modular Que Seguramente Sea Nuevo Paradigma Y Coincido 100% Con Tu Visión Así Que Bueno A Explorar A Meterse No Se Olvide Por Supuesto De Seguir Los Andus In Red Están Link Abajo También Denle Like Al Video Suscríbanse Y Esas Cosas Que Ayudan A Los Videos De Youtube A Prooperar Y A Tener Éxito Y Nos vemos La próxima Muchas Gracias Caballero Por Hable De Sumado Saludos Santi Muchas A vos Por La Invitación Y Saludos A Toda La Gente Que Están Solo